Aproximadamente de nueve, diez, nueve, pero los demás compañeros, como ya se los dije, viven fuera de aquí de Oaxaca y no saben y no han venido y nos van a venir, pero nos afecta en regular a todos los jueces y a todos los secretarios judiciales. Es una decisión arbitraria, una decisión de, considero que hasta de abuso de autoridad, aparte del presidente del tribunal, Alfredo Laguna Rivera. Muchos compañeros pedimos prestado al banco y el banco nos prestó en relación a ese ingreso que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de hambre, porque ya no tenemos nada, ya no tenemos con qué vivir.